Bueno, yo diría en primer lugar que evidentemente requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente como se ha publicado en los medios de comunicación está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país y requiere dar explicaciones en este sentido y trasladar que me ha sorprendido la reacción tan tibia del señor Feijó en la que prácticamente ha reducido esto a una cuestión menor, casi administrativa, correspondiente a la agencia tributaria se equivoca, se trata de una investigación que la fiscalía ha trasladado al juez para que abra causa y por tanto para que inicie el procedimiento y por otra parte probablemente el señor Feijó habla con la boca pequeña porque le da miedo que si dice algo más importante o denuncia la corrupción que la señora Ayuso presuntamente ha ido amparando que vive en un piso, en una casa en donde realmente se ha pagado con esos dineros pues yo creo que lo que está haciendo es intentar evitar que su destino sea el del señor Casado que recuerdo que salió de la presidencia del Partido Popular por denunciar presuntos casos de corrupción debe ser que el señor Feijó no quiere verse en esa